bienvenidos al coleccionista novato y bueno voy a empezar con este nuevo vídeo de compras de la PSP y de la Nintendo DS empezamos con dos compras de Amazon porque está mando oferta y las ofertas pues hay que pillarlas hay que pillarlas porque si empezamos con este este vamos a dejarlo aquí es este juego a ver si podéis apreciarlo bien el play de estas gabui chiotone este juego es un juego de koei por el 30 aniversario y este juego nunca le he visto ninguna tienda en España mira que yo antes iba al game bastante centro email y demás y este juego está por cuatro euros os dejaré en la descripción todos los juegos para que los compréis si queréis y este juego estaba en cuatro euros y dije que cojones para ampliar la colección de DS pues lo he pillado está precintado esto se nota que es de almacén vale la etiqueta aquí esto es de almacén esto es de almacén sí o sí a ver a simple vista parece un precinto original pero no sé vamos a abrirlo y a ver qué contiene el interior vale y bueno dentro tenemos para que lo veáis bien tenemos esto que de koei pone que ponga mi dirección y mi nombre los cojones el manual de instrucciones que esto es lo que molaba antiguamente bueno dentro estos monstruitos que pueden recordar pueden recordar a digimon a pokemon incluso a sonic son peculiares bichitos este videojuego creo que es de comer vale tienes unos bichillos así raros tienes estos seres el gabu que es el protagonista mari el chuchu el pero que bueno los nombres son originales y nada el juego creo que consiste en que todos estos seres se enfrentan en una pantalla tipo minijuegos y tienes que ir comiéndote todo lo que veas en pantalla y no sé es un juego curioso que traeré gameplay no lo voy a traer en este video porque no quiero que sea un video de 80 horitas pero se enfrentan creo que se enfrentan los bichitos vale como podéis ver aquí pero el juego tiene buena pinta para ser un juego de 2008 pero aquí lo típico no eso no merece la pena sacarlo y es un juego de que por cuatro pavos pues dices hostia y aquí tenemos lo que es el cartucho guau venía salió el cartucho está roto lo del cartucho vale no se aprecia muy bien bueno pero ahí podéis ver el cartucho guau está jodido esto veis que era un caja muy bien está jodido se ha roto uno de esto de aquí está guau buscar una caja y eso pero está brutal este juego el play stars vale está por cuatro pavos en amazon y que decir no por cuatro euros está bastante bien este juego vamos a dejarlo aquí vamos a ir con otro paquete también de amazon que será que será este de psp vale esto bueno lo tiramos y este es el también de importación italiana el garumin vale de una aventura monstruosa y este juego es de anime bueno podéis ver que el personaje es así anime es un juego que hace mucho tiempo pues que andaba buscándolo para psp decir que la psp no la tengo porque hace tiempo la vendí pero voy a adquirir una de segunda mano si puedo y eso y bueno no puedo traer gameplay de este juego actualmente porque no la tengo pero cuando la tenga lo voy a traer y nada este juego es bastante bueno vale es un rpg así creo que se a tiempo real las peleas y vamos a abrirlo es un juego curioso que salió remake para la ds dejaré fotos por aquí vale perfecto me da pena desprecintarlo pero bueno lo voy a jugar igualmente así que yo que se hay gente que no los desprecinta que dice ah esto para el cajón eh y bueno dentro tenemos el UMD Kurumi vamos a sacar el UMD está completamente nuevecito vale y luego aquí tenemos pues Gurumi brutal y luego aquí el manual de instrucciones que obviamente también está en italiano y poco más vale aquí Gurumi Gurumi no hay mucho más que enseñar están blanco y negro pero este también ha sido una buena compra porque es un juego que vamos a poner esto si me afaga es un juego que andaba buscándolo hace bastante tiempo y es un juego de 505 games y es un juego que puede parecer un poco sencillito pero seguramente esté muy entretenido y merece la pena 4 euros también lo compre y al comprarlo yo por 4 pavos lo han subido a unos 30 creo de todos modos lo dejaré en la descripción para que veáis vale dejaré un vídeo también de del juego y ahora vamos a la compra tengo más ahí tengo más compras pero ahora vamos a la que merece la pena la mejor de todas desde Japón de Osaka un videojuego de un anime que desconozco y me lo compré por 14 pavos y me lo compré por 14 pavos este videojuego de PSP edición coleccionista es decir que está como con precinto pero el precinto no es original y bueno vamos a despresentarlo y vamos a ver el contenido de este videojuego después de 4 años he podido despresentar este juego vale vamos a ver la contraportada aquí a ver que tal se ve y vamos a ver el contenido que tiene la caja dejamos la caja aquí vamos a dejar la cajita aquí vale se cae se cae chaval hay espíritu aquí esto que es cartón vale cartón japonés no que le dejamos bueno vamos a dejar más cartón aquí y vamos a empezar con el juego el juego lo dejaremos para el último vamos a empezar con este librito voy a dejar el juego en otro lado que me molesta empezamos con el libro este que no he visto este anime tengo también yo tengo también yo este anime no lo he visto tengo que decirlo vale hostia estos son cuando dibujas storyboard ¿no? antes de hacer el juego ¿no? los storyboards es que estoy incómodo eh de verdad voy a intentar ponerme aquí más para acá para que se vea mejor bueno hostia vale vale ya está bien así vamos a ver el librito a ver que se vea bien no he visto este manga vale este anime no lo he visto pero ¿qué le está haciendo ahí detrás? vale vale ahora sí a color porque estos son visual novel ¿vale? creo que no es un juego como tal es un juego de aventura gráfica y... y eso que no es un juego así en plan aventurilla que tú vas donde quieras que esto no es un juego así y aquí pues presentará a los personajes y esto está basado en un anime claramente no he visto el anime pero claramente que está basado en un anime y que decir no puedo decir mucho del juego porque yo lo vi y me gustó la edición dije joder curiosa edición ¿no? porque es curiosa ¿no? yo que sé y el librito pues no está mal ahí agarrándose las pokeballs que bueno puede ser que sea un poco picantón este anime ¿no? también hay que decirlo me he saltado páginas y nada aquí presentar a los personajes esta tía parece una gata una gatita ¿no? gatillas bueno un poco más no es un libro sencillito tampoco es un libro así y luego también venía la banda sonora en DVD aquí está la banda sonora CD una banda sonora que bueno la va a escuchar a su puta madre porque yo de no creo que la escuche ¿vale? voy a intentar escucharla claramente si la puedo escuchar la escucharé y está bonita la banda sonora creo que está precinta también vale el disco venía suelto de maravilla ¿no? guau que bonito el disco que bonito el disco que bonito es bonito es bonito el disco como podéis ver es brillante se aparece un espejo y luego aquí pues pone las canciones que vienen muy bonito la verdad muy bonito a mi desde luego pues me mola dejamos aquí dejamos aquí la banda sonora y ahora vamos a abrir el juego ¿no? vienen dos discos veis como la caja es un poco más grande de lo normal porque vienen dos discos dos UMD y ya digo el juego es una aventura gráfica y lo voy a abrir claramente como digo si que lo jugaré cuando pueda o intentaré ver toda la aunque no sepa japonés pero me gustaría jugarlo aunque no es un juego como tal creo que es pues una banda sonora ¿no? joder que cojones estoy diciendo yo de una banda sonora pues una visual novel no estoy es del calor perdonad me hace mucha calor y la cabeza pues está un poco pa' allí ¿no? la cabeza está más pa' allí que pa' aquí pero bueno nada voy a abrir el juego esto sí es precinto ¿vale? está precintada está nuevecita catorce pavos no sé ya no está por ese precio yo creo que esto es precinto puesto por el japonés no es oficial porque ya se nota que vale ya le he abierto venga papeles aquí la habitación de la casa de papel veis os he dicho vamos a ver el manual de instrucciones que seguro que es otro libro como podéis ver así abierta que se cae que se cae que se cae bueno aquí tenemos el el manual de instrucciones que bueno nos presenta aquí a los personajes del juego o de la novela gráfica todo chicas y un chico es bueno hay que jugarlo hay que jugarlo este juego que seguro que son unas risas es una novela gráfica tiene que ser interactivo también seguramente te hagan preguntas y esas cosas con el juego por dentro no le voy a sacar las UMD creo que no merece la pena las UMD chavales y nada este es esto ha sido los unboxing que no que es broma que aún faltan unos cuantos bueno ahora voy a enseñaros vamos a dejar esto aquí vale me ha encantado este este juego no se así de anime y demás le echaré un vistazo le echaré un vistazo buscaré lo que viene siendo el anime y le echaré un vistazo bueno por último quedan las compras de Game Ball aquí tenemos el Tomb Raider Legend que como dije me apetecía comprarlo la pega de este juego es que está la caja hecha mierda como podéis ver y el juego parece raro me lo han dado raro no se esta UMD parece como que han comprado una UMD y la han montado se ve rara yo la veo rara vaya pero bueno que le vamos a dar lo probaré y os diré en otro futuro video de comprillas y nada me apetecía tener más Tomb Raiders porque me encanta Lara Croft pero el problema es ese es que la caja está como podéis ver aquí está como está rara y no mola mucho tenerla así pero bueno pasamos con el siguiente juego que es el Tekken Dark Resurrección de PSP otro juego que quería hace tiempo ya que me gusta Tekken y dije fue me lo voy a pillar me los pille en la web de game todos estos vale estos seis titulazos y este dije ostia Tekken PSP vicio asegurado vale dentro si este viene completo este viene bien completito este Tekken y dije fuá esto hay que pillarlo porque no se me gusta mucho Tekken y para la colección ¿no? para ampliar un poco lo que es la colección que estoy empezando a hacer de PSP digo empezando porque hace tiempo tenía más títulos pero los vendí y en esa época pues no no los coleccionaba bueno vamos a continuar con el remake de play 1 para PSP de para pa de rappers también por 4 por este me costó 4 euros aunque aquí ponga 8 vale esto yo que sé el game lo que pone lo que ellos quieran claramente es el remake del primero de play 1 para la PSP no sé decir que este título también está muy entretenido vale para jugar esas frescas noches invernales o esas navidades con tu mantita y tras tu fita y tu PSP reviviendo esos tiempos esta es esto es brutal vale porque dentro pues viene esto que podéis ver es brutal una serie de este juego ya venga una serie animada para Netflix venga Sony ponte las pilas está brutal y que decir del manual de instrucciones pues disfrutemos de los juegos que tenían manuales porque los de ahora decir que está nuevo a la UMD podéis ver esta nubecita este también le parece de los Simpsons ¿no? lo que viene siendo el donut es muy parecido y está muy bien y está muy bien el Parapapa 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 Parapu el Parapapa de Raper pasamos ahora con Crash lucha de titanes este esencial vale lo tenía en la edición normal no me gusta la esencial lo digo ya no me gusta lo Platinum ni la mierda esa pues no me va este hace tiempo yo quería tenerlo para jugarlo de nuevo porque este lo jugué en su día no me lo pasé pero lo jugué y está nubecito también el Crash lucha de titanes y este Crash es sencillamente que tienes que controlar a unos bicharracos que son 1, 2, 3, son 4 y habrá algunos secretos seguramente bueno, pone que son 15 aquí muestran 4 aquí atrás no canta muy bien la webcam pero bueno y bueno son 4 titulazos son 4 monstruos vale titulazos digo yo ven la cabeza hoy no está en su sitio parece que el calor es lo que tiene otro titulazo para la colección y bueno ya para acabar queda este y otro más este también es esencial es el AP Escape R este juego también le tenía ganas vale el AP Escape y este también me va a viciar bastante este está completísimo también está nuevecito con su manual de instrucciones y este juegazo también es una maravilla el AP Escape que digo que digo he dicho R es que parece una R aquí claro está tapado esta mierda del game que no sé por qué le ponen papelitos y AP Escape que significa portable no? seguramente juegazo este también tiene una pinta a hacer el mono a hacer el mono suelto sin control 4 pavos pues está muy bien también para la colección el AP Escape y para terminar ya el dragón de ojos azules Yu-Gi-Oh! GX Tact Force 2 no he jugado al primero pero me gustaba de pequeño el anime de Yu-Gi-Oh! y he dicho me lo llevo para casita no? aunque no juegue mucho porque no sé si a este jugaré Duelo 2 vs 2 con amigos también este bueno de precio muy bien pero si lo abrimos pues me llevo el chasco no hay manual de instrucciones pero el juego creo que está bueno este está rayadete este está rayadete es la suerte pero bueno muy bonito por dentro la verdad y bueno este ha sido el vídeo de comprita de PSP y uno de DS el Gabui que el Gabui ya digo es un juego italiano es un juego italiano que compré de DS y nada os lo dejaré en la descripción los juegos estos este juego de DS os recomiendo que lo pilléis porque está por 4 pavos en Amazon no sé si ya estará pero bueno espero que este vídeo os haya gustado nos veremos muy pronto en el canal así que me despido ya hasta la próxima y nos vemos en el canal y nos vemos en el canal